Día primero de marzo de aquel año 83 Nació un compita de choice, pero temprano se fue Aquí le canto en el verso, algo del compa Rubén A costa fue su apelo, mucho lo han de recordar La tasajera a su rancho, ya no la volvió a pisar Porque en junio 2013, se le llegó su final Que cante Chalino Sánchez, y que el viento llegue hasta el cielo El corrido de José Castro, pa' que Rubén esté contento Sus hermanos lo recuerdan, quisieran volver a verlo Y arriba la tasajera, Choy, mi gente Ahí le va compasidilo Hasta Mesa, Arizona, mi viejón Todo pasó en Arizona, se celebraba una fiesta En finis fue esa tragedia, donde la vida perdiera Al compa Rubén a costa, lo mataron sin deberla Dejo los hijos pequeños, esos casos dan tristeza Pero Rubén desde arriba, siempre le da fortaleza Diosito santo lo ayudan, pa' que bien sus hijos crezcan Han sufrido por su ausencia, don Feliciddoña Lupe Su muerte le duele mucho, una madre siempre sufre Ese dolor en el pecho, no hay vacuna que lo cure Gran jugador de Barajá, lo afirma el Copa Cirilo Que a su hermanito Rubén, le gustó mucho el casino Fue alegre en sus borracheras, lástima que haya partido